Y esta cartera, esta monedera, esta monedera Hola a todos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Daisy, para aquel que no me conoce y aquel que ha regresado, gracias por regresar. Les pido que si encuentran este video que les gusta o que les entretienen, denme los deditos, toca la campanita de notificaciones y no te vayas hoy sin suscribirte a mi canal. Gracias. Les quiero enseñar esta monedera que es la Rosalie Wallet de Louis Vuitton en el monogramo Reversed. Esta monedera la llevo usando más de un mes y aún no he hecho una revisión ni tampoco hice un desempaque de ella, puesto que quería venir aquí para decirles si me gusta o no me gusta esta cartera. Así que si encuentran este video interesante, quédense para la revisión. Esta monedera, como pueden ver, es en el monogramo y es invertida el monogramo en la parte de arriba que la hicieron con el marrón más claro y el monogramo en el marrón más oscuro. Aquí le pongo las medidas de esta monedera. Esta monedera tiene un solo botón al frente con el emblema de Louis Vuitton y es en color oro. Ella abre así por el botón y como pueden ver adentro, ella tiene muchos compartimientos. Para empezar en la parte de atrás, ella tiene un compartimiento donde caben de dos a tres tarjetas. También ella tiene aquí adentro, ella tiene aquí adentro un compartimiento en la parte de atrás o inferior de la monedera. Tiene otra aquí, tiene en el medio un compartimiento bastante amplio y ancho donde puedes poner tarjetas, papeles, recibo, dinero. Pero también en esta parte acá, ella tiene otra parte donde le caben dos o tres tarjetas. Y también ella tiene un bolsillo donde se puede poner dinero o recibos o cualquier otra cosa que tú quieras. Esta monedera es bien compacta y me cabe en todas las carteras que yo actualmente tengo. Me caben en las pequeñas y también en las grandes. Y eso es una de las cosas que adicionar al bolsillo de atrás fue una de las cosas que me encantó de esta cartera. Esta cartera viene en todos los colores de lona de Louis Vuitton como la monogramo, la Damier Azur y también creo que en la Damier Ebene, que es la de cuadritos. Ella también la hace en la piel, en el Empriant Leather, que es la piel esa muy suave, muy flexible y viene en varios colores. Que también a mí me encanta, especialmente en la rosada o la pink. Te la pongo por aquí una foto, que es la que me encanta, me encanta. Pero les voy a enseñar varias maneras de cómo yo he usado esta monedera. Y les diré que me encanta y estoy muy enamorada de haber comprado esta monedera. Aquí tengo dos tarjetas que son gift cards, que en realidad no son tarjetas de crédito ni débito. Simplemente son dos tarjetas de gift. Y quería enseñarles que en la parte de atrás ellas caben perfectas. Y aún me queda espacio para tal vez poner otra más. Pero yo usualmente en la parte trasera lo que yo pongo aquí es la tarjeta que yo más uso o mi identificación. So aquí bien fácil que entran dos tarjetas. Ahora esto lo que causa es que en la parte de atrás ahora, aquí pues se pone un poquito incómoda para poder poner más tarjetas. Pero aún así caben dos tarjetas en la parte de atrás, como pueden ver aquí. Entonces también les quiero mostrar que en la parte de acá, de adentro, que puse las tarjetas aquí atrás. Y les quiero enseñar que en esta otra partecita puedo poner estas dos tarjetas. Y caben dos en ese bolsillo. Luego tengo la parte del medio, que aquí cabe dinero dobladito así en dos. Cabe dinero perfecto así en el medio. Y entonces cogemos las dos tarjetas de nuevo. Y aquí donde está el zíper, aquí hay otro bolsillo. Y ahí también puedo poner dos tarjetas. Como pueden ver, caben perfectas. En el zíper, lo que yo usualmente hago es que coge el dinero y lo doblo así en dos. Y lo pongo aquí en el zíper. Con el zíper, con el doblez para arriba, si me entienden, así. Para que ella no vaya, el zíper no vaya a escoger el billete y romperlo y se tranque. Así, caben perfecto los billetitos ahí. Y esto tiene un leather pull del zíper de la misma piel que está adentro. Esa es la monedera de Rosalie. Y como les dije, me fascina esta carterita. No me arrepiento haberla comprado porque es muy versátil. Cabe en todas las carteras que yo uso. Y obvio que el color es hermoso. Así que vamos a enseñarles más detalles sobre la cartera en un momento. Pues aquí estamos más cerca para que vean en más detalle la monedera. Como ven, el botón que dice Louis Vuitton. Esta es la parte trasera que como ven es por eso que le dicen reverse. Porque esta es el color marrón con el color más claro. Y este es el color más claro con el marrón. Tiene el bolsillo en la parte de atrás. Por dentro ella es negra completa. El emblema de ella es en color oro. Como les había enseñado, tiene un bolsillo aquí en la parte de atrás. Otro aquí, el grande que es bastante amplio aquí. Otro aquí y el del zipper aquí. Esto es en leather también, en piel. Muy fluido. Y les voy a enseñar con un par de tarjetas. Como es que más o menos yo la empaco. Pongo tarjetas aquí en la parte de atrás. Hay dos. Pongo aquí una. Pongo... Tengo otra tarjeta pero más o menos la pongo aquí atrás. Pongo otras tarjetas y las pongo ahí en el medio. Tengo dinero doblado como les enseñé anteriormente. Y lo pongo aquí en el zipper. Me aseguro de que estén bastante para adentro para que no se atrabe el zipper. Y ven que ella quedó un poquito más gruesa, pero no tanto. Y ella cabe perfecta en una cartera porque es bien compacta. Pero sí, esta cartera la recomiendo y estoy muy enamorada de ella. Pues como vieron, esa fue la revisión de esta monedera Rosalie en el Reverse Monogram de Louis Vuitton. Y esta monedera yo la recomiendo a toda persona porque es muy versátil y muy compacta para ponerla en todas tus carteras. Y aún llevártela así sola con tu llave y tu teléfono y también la puedes usar de esa manera. Así que yo la recomiendo. Y si se quedaron hasta lo último, le doy las gracias. Y les pido que si encontraron este video de alguna manera, que les gustó, que les entretuvo, que me den los deditos. Toca la campanita de notificación. Pero antes de eso, no te vayas hoy sin suscribirte a mi canal. Gracias, que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Chao. I don't know why, why, why in Spanish I was having a hard time. Why, why I was having a hard time. I don't know, I don't understand. My words don't come out. The words didn't want to come out. The words. I don't know why, why 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 Gracias.